Adaraliz y Juliana Carolina Estrada Con sentimiento Quieres acabar con mi vida, yo no entiendo el por qué Quieres persangrar mi alma y no comprendo mujer Pides que me alaje de ti y yo no puedo mi amor Yo no puedo renunciar a ti porque no podría sobrevivir Solito, solito Y de la noche a la mañana es imposible que me dejes de amar De la noche a la mañana es imposible que uno pueda olvidar De la noche a la mañana quieres darle fin a nuestro amor De la noche a la mañana me despide sin haber razón No entiendo nada, nada, nada No entiendo nada, nada, nada Compadre, Cami Martínez Este homenaje para mi hermano Jesús Manuel Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba, no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermana y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difíciles de caminarlos Yo no encuentro la salida Ingrid Desde el cielo nos cuida Ay Ven a tu margarita Te quiero hija Eres la razón Que tengo yo para cantar un verso Eres lo que yo más quiero Eres mi novia mujer Siempre que me miras canto más contento Porque quiero en cada verso Besar tus labios y fundirme en tu piel Y si eso no es amor Lo que siento por ti Entonces que es lo que Por ti me hace llorar Y entonces que es lo que Cuando estás me hace feliz Y que me hace sufrir Siempre que tú no estás Es un monstruo En la Comercial Y en la región de Durabá Me y Mosquera Escuchen esto Ay No aguanto la salida Busco un amor bueno Que no le he podido hallar Dios mío que te pasa Si sabes que yo soy bueno Que he sufrido demasiado Con toditas las mujeres Que han pasado por mi vida Y tú más que nadie sabe Que yo muy bien me he portado Pero ella siempre me paga Con la misma medicina Y yo no sufrí ese mal Soy un hombre sano Porque me quieren curar Lo que yo no tengo No entiendo Porque se portan tan malcriadas ¿O será que su mamita No le enseñó Que cuando un hombre Se entrega con todo el alma Tiene que responderle Con el mismo amor Y para mi viejo Orlando Martínez Y Bogate y Amizar Recordando a él ¡Suscríbete!